Hace algunas semanas, hace algunos meses, tú habías anticipado que una vez finalizada la temporada del rugby francés, bueno, ibas a culminar tu carrera como rugbyista profesional, pero esto obviamente se ha visto quizás acelerado por todo este tema de la pandemia y la detención de actividades. Sí, sí, como decís vos, la verdad que me hubiese gustado terminar de otra manera. Es más te digo, si no hubiese estado el coronavirus, o sea, yo este sábado hubiese estado jugando mi último partido acá en el estadio Pierre Fabre, donde iba a estar mi mujer, mis hijos, mi papá, mi mamá, mi hermano, amigos. Y bueno, lamentablemente no es así, pero yo estoy convencido que las cosas por algo pasan. Y bueno, más allá de eso, la verdad que creo que me voy bien, me voy por la puerta grande. Si la gente yo creo que va a retener mi último partido contra Bordeaux, quiso entrar de 80 metros. Y bueno, después todo lo otro, todas las lindas cosas que he logrado con este club al cabo de estos 18 años. O sea que, si pones en la balanza, es más que positivo. Rodrigo, vos todavía no venciste tu contrato con el club, todavía te quedan algunos días, pero lo que me estás diciendo es que la actividad oficialmente ya no va a volver de aquí al final de la temporada en el Top 14. No, mira, o sea, digo, acá, o sea, digo, te cuento un poco cómo fue, o sea, nosotros ya estábamos llegando una semana normal. El viernes teníamos la práctica de tarde en el estadio, porque el fin de semana no había partido, y el día del otro fin de semana recibíamos a Bayón. Bueno, y caímos a la práctica de tarde, y cuando caímos al estadio nos dijeron, no, no hay práctica por el tema del coronavirus. Están todas las canchas, tienen que estar cerradas, no se puede hacer contacto. Así que bueno, estábamos ahí, y empezaron a salir las bromas, ¿no? Y bueno, tu último partido contra Bordó, la verdad que bueno, para terminar así bien, cosa no, déjate de joder, cosa. Y tal, yo pensé que, o sea, yo, al cabo de 20 días, viste, un mes era máximo, el campeonato iba a empezar. Y bueno, eso fue un viernes, el lunes el presidente dio el estado de queda, ¿no? O sea, digo, con Finamán, como dice acá, de un mes, y bueno, y al cabo del mes, habló de nuevo para decir que, bueno, lo iba a extender de un mes más, y bueno, en ese momento, o sea, yo, si bien no se había decretado todavía, pero yo, o sea, digo, era consciente que el campeonato no iba a empezar, y que bueno, mi carrera ya se había terminado, este, contra el partido de Bordó, y bueno, que, o sea, digo, no iba a poder, este, hacer, o sea, ese último partido como hubiese gustado, pero bueno, como te dije hace un rato nuevamente, son cosas, son cosas de la vida, son pruebas que te pone la vida, hay que enfrentarlas, poner el pecho a las balas, y bueno, ahora con muchas ansias, con muchas ganas para afrontar todas las cosas nuevas que se vienen. En esto que te queda del contrato, más allá de que la competencia no vuelve, si vuelven los entrenamientos, ¿te vas a sumar para tener esos últimos días de disfrute con el plantel? Sí, por supuesto, sí, por supuesto, o sea, yo me voy a sumar y, este, para disfrutar y sacarle jugo a todo lo que me queda hasta, hasta el 30 de junio, este, y bueno, después del 30 de junio, pasar, pasar del otro lado, y bueno, este, desempeñar mi, mi nuevo puesto, que por el club me propone, que es un puesto de embajador del club, donde bueno, este, voy a, voy a tener, o sea, yo, funciones por todos lados, este, cosa que está bueno, este, pero bueno, o sea, yo, hoy por hoy es eso, pero, o sea, yo, a mí lo que me gustaría es poder entrenar también, este, y o sea, y por supuesto estoy abierto a, a todo tipo de propuestas, o sea, mismo, mismo yo creo que si Uruguay mañana viene a proponerme, algo, algo interesante, este, ¿por qué no? Bien, es una, una linda, una linda noticia hasta que estás dando, ya vamos a estar profundizando eso un poquito más adelante, pero antes de seguir de largo, preguntarte, justamente por este nuevo cargo que te han ofrecido de embajador del club, ¿de qué se trata? ¿Cuál sería tu nueva función dentro de Castres? Mirá, o sea, yo, mi nueva función va a ser, o sea, yo, voy a estar mezclado con el, bueno, con el equipo posicional, para poder, este, o sea, hacer un, un amalgama entre, bueno, el equipo, el staff, personas de, bueno, que están en la parte de las oficinas, cuando los jugadores llegan acá, extranjeros o franceses, poder, este, ayudarlos y ponerlos en las mejores condiciones para que puedan encontrar, este, rápido, este, una casa, conseguirles un banco, bueno, todo ese tipo de cosas que hoy por hoy no está, después, bueno, estar, estar también vinculado al tema de los sponsors, de las asociaciones, este, seguimiento de jugadores, por ejemplo, que hayan firmado en el club, este, por ejemplo, si, si no juega durante un tiempo, poder estar llamando, llamarlo y, bueno, y hablar con él, para ver cómo se siente, o sea, digo, todo ese tipo de cosas que, bueno, hoy por hoy, o sea, digo, no está acá, también la parte comercial, o sea, poder acompañar a los comerciales cuando van a vender, por ejemplo, a las empresas para que, bueno, para que, para que inviertan en el club, poder acompañarlos, este, comer con ellos y, bueno, poder discutir y, o sea, digo, creo que es, va a ser un, un, un plus, ¿no?, para, 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 para el club y para, para el comercial en ese momento, o sea, que voy a estar vinculado en, todo un poco, por suerte. Contanos, justamente, de cara a esta nueva etapa que, que vas a encarar dentro de la vida de Cásteres, ¿cómo te estás preparando? Porque también nos estuvimos hablando, antes de arrancar con esta conversación, de que estás estudiando también algo relacionado con el management de empresas. Sí, sí, estoy haciendo un, un Master 1, este, eh, una facultad de Toulouse, este, bueno, que dura, dura un año, este, está intenso, duro durante el año, pero, pero bueno, o sea, digo, uno no tiene nada, nada sin nada, ¿no? Este, y no, la verdad que, eh, he aprendido mucho, eh, me ha dado la, la posibilidad de, 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 de empezar a, a, a hablar el mismo lenguaje que, de la gente de, de las empresas, este, y bueno, creo que va a ser algo que me va a servir para el futuro y el, y el, y el, y el sadar no ocupa lugar, así que, eh, está bueno. Hablabas recién de que uno de tus anhelos a futuro, obviamente no inmediato, pero sí a futuro es el de ser entrenador y deslizaste al pasar también la posibilidad de abrir una puerta de trabajo aquí en Uruguay. ¿Te gustaría dirigir aquí en, en nuestro país? Sí, claro, por supuesto, por supuesto, o sea, yo, eh, yo creo que, o sea, yo, hoy por hoy, bueno, el club me, me propone esta oportunidad como embajador, eh, o sea, yo, eh, la verdad que es, es interesante, o sea, yo, creo que voy a, voy a aprender en, en, en muchas cosas lo que es, eh, la vida afuera, afuera del rugby, este, que tal, o sea, yo, el tema de entrenador, es algo que, ya tengo el diploma de entrenador, que lo, lo pasé la, la temporada pasada, o sea, que, que tal, este, y bueno, o sea, lo, 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 lo interesante de esto, o sea, yo, es, es poder, eh, estar abierto un poco y, y no estar cerrado a nada y, 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 y poder tocar también, este, yo creo, abierto un poco lo que es, eh, el ambiente, eh, si bien es dentro del rugby, pero afuera del rugby, este, y bueno, y, 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 y en cuanto, en cuanto me pique, poder, ya, voy a pasar por otro lado, que creo que me va a picar dentro de muy poco. Rodri, eh, yendo un poco más a lo que es, eh, y lo que ha sido tu carrera, eh, para muchos aquí en Uruguay seguramente no se lo imaginen, pero, contame, ¿qué es Rodrigo Capó en Castres? Más allá de que sabemos que sos una persona humilde y que quizás no te gusta mucho yo decirlo, pero en Francia y sobre todo en Castres, te has transformado casi que en una celebridad, ¿no? Sí, o sea, yo celebridad o sea eso va en cada persona, ¿no? o sea, yo yo, o sea, yo a mí lo que me interesa más que nada obviamente que la gente va a tener el recuerdo mío como jugador, pero a mí lo que me interesa más que nada es que la gente se acuerde de mí por la persona o sea, que Rodrigo Capó más allá de jugar al radio profesional siempre fue una persona abierta, humilde que dio a la gente y tal, una persona querible, ¿no? o sea, yo, y para mí eso es lo más importante Que, obviamente hay muchísimas vivencias a lo largo de todos estos años, pero ¿qué momentos son los que te van a quedar más grabados desde tu etapa como jugador en Castres? Mirá, yo creo que hay hay tres momentos el primer momento es cuando llegué a Francia llegué a a mi Dios y empecé a a cumplir mi sueño que era jugar radio profesional el segundo el segundo fue, bueno el primer campeonato que salimos campeones en el 2013 bueno, fue fue uno de mis sueños hecho realidad y bueno, y el último el 2018 cuando salimos campeones este, nuevo como capitán este, bueno esa fue la la cereza de la de la torta, ¿no? o sea, haber podido salir capitán como campeón como capitán de 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 un equipo francés este, la verdad que muchas muchas emociones en ese momento y bueno y cuando te pones a pensar bueno de de dónde venís todo el esfuerzo que hiciste te te llena de orgullo ¿Qué es Carrasco Polo en la vida de de Rodrigo Capó? Y Carrasco Polo es es algo muy importante Carrasco Polo a mí me 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 o sea yo si bien o sea yo me dio me ha dado muchos amigos amigos que considero como hermanos me ha dado me ha enseñado cosas de la vida el respeto el ser humilde y el Carrasco Polo es o sea siempre va a tener un lugar muy especial en mi corazón y es un club y a toda la gente la quiero mucho y y bueno espero poder volver pronto con mi familia por Uruguay para ir a visitar a todo el mundo y poder ir al club y bueno poder este ese tiempito que esté ahí poder ir a a colaborar también con las escuelas de rugby con la primera en todo en todo lo que pueda y bueno y me lo permitan por supuesto sin duda y no hay duda que te van a estar abriendo las puertas Rodri vamos a hacer un pequeño capítulo para hablar de la selección te tocó formar parte de una generación inolvidable de Uruguay de jugar aquel mundial del año 2003 contame que recordás y que que te dejó aquella experiencia mundialista con Uruguay fue un momento un momento espectacular porque o sea yo venía venía a firmar con Castres cuando jugamos las eliminatorias que fueron las eliminatorias que por primera vez eran todos contra todos y de vuelta y bueno los tres primeros partidos eran afuera me acuerdo que habíamos fijado como objetivo de ir a ganar a Chile Chile bueno en ese momento la verdad que tenía un buen equipo perdimos en Chile por siete puntos creo y bueno después nos tocaba ir a jugar a Canadá que bueno Canadá fue un partido durísimo bueno nos ganaron muy bien y bueno el partido contra Estados Unidos hicimos un gran partido que estuvimos muy cerca de ganarlo y bueno y después o sea nos tocaba definir Uruguay teníamos los tres partidos en Uruguay primer partido contra Canadá que lo ganamos me acuerdo que hizo un try también y bueno contra Estados Unidos un día lluvioso que le ganamos también y bueno nos te va definir contra Chile y la verdad que bueno hicimos un partidazo ganamos y bueno fue una fiesta ahí en el estadio Saroldi ese momento de haber clasificado y por primera vez un mundial directo o sea sin ir al repechaje y bueno después bueno el mundial el mundial la verdad que es una experiencia espectacular yo creo que todo deportista poder representar a su país en un mundial es un orgullo muy grande aparte aparte de eso bueno de poder compartir un mundial con amigos de tu generación que o sea pensás de pendejo la verdad que muy bueno muy bueno y no la verdad que tengo muy buenos recuerdos de ese momento fue un mundial muy lindo y bueno otra cosa que la verdad que tuve la suerte de cumplir o sea yo la verdad August soy un privilegiado de la vida la verdad que la carrera que tuve o sea digo si lo hubiese soñado creo que no hubiese sido tan linda como dar la vida la verdad Rodri para aquellos que quizás son más jóvenes y no estuvieron obviamente en todo el proceso contanos por qué a ver después de esa fantástica experiencia del mundial del 2003 volviste a estar en la selección pero en momentos muy esporádicos sobre todo en las eliminatorias camino a los mundiales y después obviamente se complicó obviamente por un tema de tus obligaciones con el club de poder estar constantemente con la selección Sí, sí o sea yo yo fui al mundial al 2003 después bueno después el periodo que he sido después estuve presente fue en ese momento cuando cuando empecé a ser capitán de la selección este bueno perdimos quedamos eliminados contra Portugal que bueno fue un partido que podríamos haberlo ganado y haber clasificado este pero bueno o sea fue un momento duro para mí porque yo era muy joven yo tenía 23 24 años y la verdad que o sea yo haber quedado eliminado de esa manera me dolió mucho me dolió mucho y me costó mucho sacarme todo el veneno que tenía adentro este pero bueno por eso que después de ese momento estuve desafectado un tiempo largo de la selección y bueno cuando se me empezó a ir un poco el veneno me fui arrepando a poco y después hay otra realidad o sea Uruguay también en esa época no ser Uruguay de por hoy Uruguay en esa época no estaba haciendo las cosas bien como las está haciendo hoy Uruguay en ese momento no tenía la estructura que tiene hoy así que elegir entre mi club que era el que me daba de comer la selección que yo considero que siempre siempre que me puse la camiseta celeste siempre fue para dar todo y ser uno más no querer tirarme un pedo más alto del culo y pretenderme más que mis otros compañeros o sea siempre que fui me puse a la altura de todos fui uno más aporté en el momento que tenía que aportar y cuando me tenía que callar la boca me callé la boca y bueno después vinieron las eliminatorias esos partidos claves que fue el partido contra Rusia que bueno que fui a jugar y bueno gracias a Dios se clasificó y bueno y o sea mi retirada de la selección que fue contra Canadá que la verdad que estuvo divino me hizo un bien enorme haber podido compartir esos 15 días con ese grupo espectacular que tiene Uruguay por hoy en todo sentido o sea en el sentido humano poder compartir momentos con gente que son de tu país aparte jóvenes que o sea hayo mucha gente que no conocía poder intercambiar compartir cosas nuevas la verdad que fue muy enriquecedor y bueno se dio todo espectacular se clasificó y bueno gracias a eso ayudó a Uruguay a poder tener las ayudas que sigue teniendo por hoy de la IRB y bueno para culminar con ese partidazo que hicieron contra Fiji que la verdad que me sentí más orgulloso de ser uruguayo y orgulloso de todo ese grupo y entrenador y staff por lo que lograron Rodríguez ahora vamos a estar hablando de eso pero hablaste de lo que fueron las dos clasificaciones la del 2014 con Rusia y la del 2019 con Canadá ¿por qué se dio justamente de que formaste parte de ese proceso de clasificación y que después decidiste no formar parte del plantel que fue la Copa del Mundo? Para el Mundial de Inglaterra fue una decisión personal que ya lo hablamos vos y yo y o sea y he declarado o sea comenté la de la prensa uruguaya y acá la prensa francesa es una decisión personal que me apartiene que fue porque mi mujer estaba embarazada y o sea digo y mi hijo iba a nacer en ese periodo ¿tá? y está o sea digo la verdad que son momentos mágicos que te da la vida y la verdad que a elegir o sea no hay no hay o sea no se puede elegir ya digo era mi mujer y mi hijo ¿tá? este y es algo que asumo a 200% y el que piense como yo bárbaro y el que no piense como yo va la suerte este y bueno y después en el último mundial este yo me tuve que operar después de haber clasificado de una armia discal la cual bueno me operé en febrero por ahí y bueno o sea yo empecé a estar realmente bien a final de temporada y la verdad que o sea digo cuando empezamos a hacer la pretemporada los primeros tres meses sufrí mucho todos los días todos los días la verdad que era un martirio viste levantarse mañana y o sea digo durante dos o tres minutos viste caminar como un viejo de 80 años viste un dolor constante que bueno gracias a Dios con la gente que tenemos acá los tíos pata una persona muy importante la verdad que gracias a Dios que vino al club y que me agarró y que gran parte a él o sea yo pude sentirme mejor y bueno y haber terminado la temporada esta que o sea jugando y sintiéndome bien la verdad que no hubiese estado no hubiese estado al nivel para poder haber hecho el mundial y o sea y a mí o sea yo cuando voy a mí me gusta ir y estar al 100% y aportar lo que tengo que aportar y viste y la verdad que haber dicho si voy al mundial estando a un 50% y sacarle el lugar a un pibe que se rompió el lombo entrenando durante todo el ciclo con la selección y cuando llega el momento de ir al mundial no, no te llamamos porque va Rodrigo Capó si pero está Rodrigo Capó o sea va mintiendo la verdad que no me va porque o sea a mí no me gusta mentirme a mí y menos viste después poder mentir a la gente Sin duda Rodri te hago una de las últimas preguntarte algo que también ya deslizaste al pasar pero ¿cómo viste Uruguay en la Copa del Mundo en Japón 2019 y qué sentiste cuando Uruguay le termina ganando ese partido increíble a Fiji allá en Camadilla Lo vi muy bien en Uruguay la verdad que lo vi lo vi excelente o sea yo vi realmente un equipo rugby un equipo que juega en conjunto que lo que brilla es el equipo y no las individualidades un grupo de amigos un muy buen trabajo que se hizo durante todos los años y bueno el trabajo es la prueba de que las cosas se hicieron bien a nivel técnico a nivel dirigencia a nivel de todo el mundo yo creo que por primera vez nos pusimos todos entre comillas de acuerdo y empezamos a tirar todos para el mismo lado y bueno yo creo que vimos los frutos que da eso y estoy seguro que vamos a ir por ese camino porque por ahí hay que seguir y es por ese camino donde vamos a dar poco a poco Uruguay mejorarse y que nos puedan seguir dando las alegrías que nos dieron como en ese mundial Te hago la última ¿Cómo ves la llegada de Santi Arata a Castres? Sabemos que ya firmó un precontrato con el club y que próximamente seguramente ya estará arribando allí a tierras francesas a un club que vos conocés tanto imagino que también habrás dado un pulgar para arriba para la llegada del medio escramo uruguayo Sí, sí o sea yo al rata yo me acuerdo cuando fui a jugar contra Canadá cuando volví en esa época el entrenador era Cristo Furioso y dije mirá hay un hay un número 9 que es muy bueno es muy bueno yo te voy a te voy a a pasar su su currículum con videos para que lo veas la verdad que sería muy interesante hacerlo venir bueno lo vio fueron como locos viste y bueno estuvieron pensando que sí que cosas y lo hacemos venir y bueno finalmente no se dio lamentablemente y nada en el mundial lo vieron jugar y bueno me llamó el presidente y me dice che este rodigo el 9 uruguay cosas y yo decía si yo te dije que era bueno yo yo si te recomiendo a alguien te lo voy a recomendar porque se dice que es bueno o sea yo no todavía mentir algo así y bueno se pusieron ese día en campaña y bueno y firmó y no y rata o sea cuando vino acá la verdad que nos vimos una persona tranquila la cabeza sobre los hombros después bueno la parte de juego yo creo todos lo conocemos yo creo que que si bien o sea a nivel físico ha explotado muchísimo en Uruguay con el trabajo que estamos haciendo hoy por hoy acá o sea digo el hecho de poder estar solo para eso va a explotar de verdad y espero que y le deseo de todo corazón de que pueda ser una muy linda carrera de que pueda ser o sea o sea o sea o sea o sea o sea